La empresa Bayer tiene una metodología para presentar los productos a los productores, para lanzarlos al mercado, haciendo un pre-lanzamiento un año antes de que esté a disponibilidad de los productores. Entonces lo que hace es testear los productos a nivel de campo, con las condiciones que usan los productores, antes de que salgan al mercado. Entonces propone a los distribuidores que tengan organizado con distintos técnicos ensayos a campo. En este caso el producto de Solomon, que es un producto para el uso de control de chinches en soja y también orugas. La propuesta de Bayer es hacer los ensayos de pre-lanzamiento, llevar el producto al campo, hacerlo, testearlo, tener los resultados, sacar conclusiones. Una vez que eso se termina, en el mes de julio de este año, 2012, en Rosario, se presentaron 17 trabajos de todo el país, en distintas provincias, todos sobre el cultivo de soja. De esos 17 trabajos, se hicieron evaluaciones, hubo como un jurado, el cual evaluó los trabajos y se eligieron los 5 mejores de todo el país. Dentro de los cuales estaba el trabajo que habíamos hecho de acá, de Aleso Agro. Hace una semana fuimos a recorrer todo lo que conciera la casa matriz de Bayer, que tiene base en la ciudad de Leverkusen, donde está el parque industrial de Bayer, donde están sus oficinas centrales. Y estuvimos conociendo lo que son los laboratorios y los invernaderos, donde se prueban los productos, se prueban las drogas, las moléculas, en las plantas y con los insectos específicos a controlar. Bueno, una de las consignas que nos propuso la gente de Bayer, Argentina, fue llevar los trabajos hechos a campo, traducidos al inglés, y de esta manera intercambiar con integrantes del equipo de Bayer, Alemania. La verdad que se vieron muy interesados, porque ellos tienen, digamos, la metodología de pre-lanzamiento de productos a campo se utiliza solamente en Argentina, por parte de Bayer, y en Alemania no se utiliza esta metodología. Se vieron muy interesados y nos hacían muchas consultas de cómo lo habíamos hecho, cómo había sido el seguimiento, el conteo, qué metodología habíamos utilizado, qué ventajas y qué desventajas tenía el producto, qué cosas nosotros podríamos ayudar, darles a ellos como pautas a corregir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!